Podemos ir a tomar café porque sí. Podemos volver a Kekuken High para ir a que me suban coraje gratuitamente con el tío este, con el enfermero. Podemos ir a ver al francés, a lo mejor podemos hacer deporte. Hay muchas opciones y la chiquilla no es una de ellas porque no quiere meterse en la furgoneta para jugar a los secuestros y luego a los médicos. Pero bueno, aquí no vendréis refrescos, ¿no? No se matan cosas aquí, somos pacifistas. ¿Puedo hablar con más gente? ¿Puedo hablar con la tía esta? No, no. ¿Puedo entrar a lo mejor al consejo estudiantil? ¿Quieres pasar algo de tiempo en el consejo estudiantil? Vale. ¿Claro que quiera Takoyaki? Como que el Takoyaki se lo he dado ya. Es después de eso. Decir opciones. Consejo estudiantil. Probablemente deportes. Probablemente estará por alguna parte el Kenji para joder. El Gabacho. Buscamos al Gabacho. Tiene que estar por aquí. Hola. ¿Has visto un Gabacho? Hay un profesor de ciencias que bla 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 bla. Home Economics. Consejo estudiantil que le den al Gabacho. Hombre, no sé qué es peor. No os voy a mentir. Mostramos al Gabacho quién quiere Gabacho. Hacemos un Straub Pool para ver quién quiere Gabacho. Todo el mundo quiere al Gabacho. Siempre podemos ver el consejo estudiantil después. Honestamente, el consejo estudiantil es una mierda. Es la economía y mierdas. Hay una nota en la puerta. Ah. ¡Oh! Vale. Necesito tener cierto nivel de inteligencia para poder... Había una nota antes aquí y no podía leer. Ahora la puedo leer porque aumenté mi inteligencia y ahora soy normalito. Sin destacar así demasiado. Considerando tu nivel de inteligencia, de conocimientos, consigue fácilmente traducirlo. Dice... Unirse al club de moda. Las reuniones son los martes, miércoles y viernes. Mierda, hoy es miércoles. ¿Quieres entrar? Es que esto no lo hice yo nunca. No os voy a mentir. Club de moda, ¿eh? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hay partes del juego que no he llegado. Hola, Gabacho. Solo podría ser más tópico si te llamaras Pierre. ¿Cómo puede ser tan tópico? ¿Por qué estás tú solo? Esto no era... Esto no era de economía familiar o economía casera. ¿Qué me estáis contando? ¿Yato? Sí. Sí, es lo... Es... Ah, este es el mejor tejido que he hecho nunca. El extranjero que encontraste, que conociste en la tienda de libros está ocupado tejiendo. ¿Hablar con él o dejarle en paz, dejarle solo? Esto ya sí que es en serio. Votar, uno o dos. Eso que tiene de economía, hombre. Puedes venderlo luego, el traje a lo mejor. ¿O trasvestirte? Una de dos. ¿Trasvertirse? Vamos a trasvestirnos. ¡Hola! Me interesa tu movida esta. ¡Oh! Konichiwa. Hola, apoyece Sama. Me llama Sama, por lo menos. ¿No te había visto desde la tienda de libros? Fue hace dos días, creo. Hay tanta gente con la que hablo y luego no vuelvo a hablar que he perdido la cuenta. ¡Ja! Literalmente lo voy a traducir como... ¡Te veniste! Estoy muy contento. ¿Qué estás haciendo o sabes mi nombre? Creo que no nos ha llamado. Nos ha llamado, puede decir, Sama, es verdad. ¿Qué estás haciendo aquí o sabes mi nombre? Bueno, ¿qué estás haciendo en general? Así en la vida. Y conoces mi nombre. Me quiero comer el takoyaki. Como la chiquilla. ¿Qué se come mi takoyaki? ¿Cómo es que sabes mi nombre? ¡Oh, sí! Le pregunté a la profesora, mi sensei. Estamos en el mismo grado. Esto es tanosí. Esto es tanosí. No sé qué coño es tanosí. Esto es tanosí. Muy divertido. ¿Quieres probar? Parece que quiere que tanos... Parece que quiere... Parece... ¡Joder! Parece que bebé quiere que te unas. Aunque será bebé, pero bebé. Es un bebé. Sí, quiero unirme, bebé. Maldita sea. No, gracias. Nos unimos definitivamente. Esto es básicamente decir que nos unimos. Como ya hemos preguntado 20 veces antes. Y aunque intente decir... Vamos a unirnos. ¿Honto? ¿De verdad? Arigatou. Muchas gracias. Estaba triste porque no... No tenía ningún... Amigo Tomodachi. Ah, Tomodachi, creo que es ese amigo. Desde que vine a Nihon, Japón. Pero ahora estoy feliz. Ah, te has unido al club de moda. Ahora entiendes al bebé un poco mejor. Guugu, guagua, igi, igi, no. Di mamá, di papá. Bebé, habla. ¿Qué es el liberón? ¿Qué es la botella rota? Una voz misteriosa suena en tu cabeza. Eres amigo de un bebé. Ahora tienes nuestra bendición para crear arcanas de no sé qué coño es eso. Templanza creo que es. No estoy seguro. Si es la solución correcta, pero oye. Guugu, tata, igi, aga. Ahora se estableció un nuevo link social, enlace social, lo que sea es un bebé. Gua, el miga de la hora. Muy bien, pues, es ama a Dios. Oh, por cierto. Estaba preguntándome si... Ah, me estaba preguntando cómo despedís en japonés. Sayonara, mataná, ya ne, hasta la vista. Hasta la vista está puesto en español, siendo el juego inglés. ¿Vale? La broma aquí es que en la película Terminator, Terminator no decía Sayonara, baby, en inglés. Dice hasta la vista, baby. Estoy casi seguro que esa es la coña que tienen aquí montada. Sayonara, mataná, ya ne, hasta la vista. Hasta la vista, baby. Oh, coño, es hasta la vista, baby. ¡Guau! Encima, claro, se llama bebé. Oh, no lo había entendido. O sea, ¿sabía qué era eso? Pero es que además el capullo se llama bebé. Hasta la vista, baby. What are these ones, lo que tú digas. Entiendo, hasta la vista. Decides volver al dormitorio. La coña es que en inglés es hasta la vista, baby, lo que dice el Chuache en la película de Terminator. Y encima se llama bebé. No había entendido esa parte. Eso ha sido lo último. La puntilla. ¿Qué hacéis en sitios distintos? Pues de Scoop, vamos a Tartus esta noche. No, gracias. Me estoy preocupando ya que nada ha pasado desde aquel día. ¿Es solamente yo o hay más gente que está teniendo el síndrome de apatía últimamente? ¿Tengo la sensación de que algo malo va a pasar o solamente es que estoy paranoica? Efectivamente estás paranoica. ¿Qué hacéis? Levanta. Oh, no tienes buena pinta. Te encuentras bien, ahora que lo dices es verdad. Todo el mundo está bien, menos tú. Fantástico. Vamos a Tartarus, nada. No voy a volver a Tartarus, es farmear por farmear. Pérdida de tiempo que podría estar invirtiendo en tomar cafés. Tengo la necesidad de ir al club cuando vuelva a la escuela, cuando estoy en la escuela. Parece que debería empezar a ir al club cuando me apetezca, polleces. No o definitivamente, debería empezar a ir al club solamente cuando me apetezca o no o definitivamente vayas ahí. Caguemos de cansancio, voy a cagar, no, ya cagué pero voy a cagar otra vez. Creo que no sirve de nada, no puedes mejorar dos veces al mismo día. Pero aún así lo haré. Y a lo mejor hoy me acuesto temprano, aunque debería volver a estudiar, pero estudiar cuando estás cansado no valía de nada. O sea que, acostarse temprano hoy. Definitivamente, tú ves a donde te apetezca. Eso, te estaba bromeando. Aunque quisiera, Misuru nunca me dejaría. Usar un arco tiene sus desventajas. Tiene mucho rango pero su ataque, su velocidad es lenta. Si una sombra se acerca demasiado, estoy perdida. Necesito luchar desde la distancia. Estupendo, Junpei, algo interesante. ¿Qué tal el móvil? O la PSP. Sabes que Tardo nos está separado en diferentes áreas, ¿verdad? Es una... Es una organización perfecta para mí. Ahora, ¿quién quiere llegar al... A la cima, eh? Oh, yo, por favor, quiero ir a la cima. Me quiero ir a la cima. ¿Eh? ¿Qué piensas? ¿Qué demonios? Y no, dale, está intentando volver... Está intentando hacer... Eh... Hacer imitaciones otra vez. No sé de quién, pero vale, voy a guardar. Solo por si acaso. ¿Se habrá desconectado el mando o no? A cagar. Y ahora... ¿Eso decía ella? ¿Quién decía qué? ¿Cómo? Da igual. Son casi las nueve y aún no hemos llegado a la parte que quería llegar. No te encuentras muy bien. Café... Debo beber más café o ir al karaoke de forma súper cansada. Puedo ir... Puedo arrastrarme hasta el karaoke o hasta el café. ¿Dónde queréis? Mejor. Ya mejoré... Ya mejoré... Ya mejoré el carisma... El carisma no, el atractivo. Voy a ir al café. Perdón, al... Al... Tengo 1600 justo para dos sesiones de karaoke. Voy a ir al karaoke para intentar subirme la estadística que me falta. Aunque solo estoy subiendo un nivel, por cierto. Pero es que... Así... Mejoramos. Cantaste por las horas tu coraje aumentado. Se está volviendo tarde. Ni siquiera has subido de nivel. Y ahora... A dormir. Porque si estudio, no hacemos nada. Eh, soy yo, Kaz. Tienes un minuto, hace un montón que no te veo, Chandalman. Sí o lo siento, estoy ocupado. Venga, sí. ¿Qué pasa, Chandalman? Por cierto, estoy cansado, de verdad. ¿Quieres hacer algo el próximo domingo? ¡Domingo! Tenía que ser precisamente el domingo. Es que el domingo no me viene bien. Da igual lo que sea. El domingo no me viene bien. ¿Puedo darte largas cuando llegue el domingo? Lo siento, Chandalman. Es que es domingo. ¿Acepto o rechazo la oferta? Es que es domingo. Y los domingos hay que ver la tienda en casa. Pero el Tanaka. ¿Domingo, de verdad? ¿No hay más días en la semana? Si hay un motivo por el que hagamos live streams en domingo, por cierto, de Persona 3, es por Tanaka. Los domingos son el día más importante de la semana en persona. Son los días de Tanaka. ¿Aceptar? Han dicho muchos aceptar. No sé, es lo que sea. O sea, en realidad, no sé si a lo mejor luego se puede rechazar incluso la oferta. Es que los productos... Exclusivos. Son exclusivos. Los domingos son una putada. Porque como aceptas la invitación de alguien, es como... No verás la teletienda y nunca sabrás lo que te pueden haber vendido. Aunque a veces son mierdas secas, pinchas en un paro. Pero vosotros estáis disponibles todos los días de la semana. ¿Ya tenías planes? Sí, ver la teletienda. No me juzgues. Tal vez la próxima vez, entonces. Adiós. Si te veo por ahí en clase, hablo contigo y ya está, pijo. Pero no me jodas un domingo. Parece que no te encuentras bien. A sobarla. Joder. Disgusto me dan por las noches. No voy a dormir bien ahora. Nos encontramos... Mejor. Bien, ya estamos mejor. Hemos descansado. Un día de enfermedad nada más tampoco es para tanto. ¿Ves? Yukari no es tan difícil. La clase ha terminado por hoy. Y de hecho, Chandalman puede tener un diálogo con nosotros. Súper revelador e interesantísimo. Sin tener que quedar un estúpido domingo. No me mires así. ¿Te inquieto? ¿Te estoy inquietando? Chandalman. ¿Eh? Te estoy inquietando. Deberías estar inquieto. Siéntate inquietado. Mira qué baile. ¿Lo puedes creer? ¿No? El domingo es el día del señor, del señor Tanaka. Y es sagrado. Si queréis hablar con Chandalman, aquí lo tenéis. Si por el contrario queréis hablar con Kenji, Kenji, ¿cómo te llames? Marcar el 902-123-123-478-213. Y si queréis hablar con Chandalman, marcar el 1 muchas veces hasta que suene un pito, un pitido en el teléfono. Y entonces eso. Y entonces eso. Chandalman, Kenji, irnos por ahí. A ver si podemos... Se me olvidó comprar refrescos. Refrescos. Se me ha olvidado comprar los Mad Bulls para la chiquilla. Chandalman. Chandalman, ¿qué querías ayer? No puedo quedar el domingo, pero puedo quedar hoy. Para entrenar, que al fin y al cabo es lo único que haces. ¿Qué pasa, polleces? Vas a ir a las prácticas, vamos a entrenar y a ver qué se nos rompe hoy Chandalman. Requiere mucha dedicación, pero nadie es más dedicado que yo en romperme cosas. El Chandalman sigue mirando desde fuera sin participar siquiera y aún se romperá algo. El gimnasio. Puedes sentir que tu relación crece mientras quedas con Kazushi. El Chandal. Tu relación se puede volver más intensa dentro de poco. Esto es lo que generalmente va a pasar mucho. Realmente no hemos hecho nada. No ha aumentado la relación ni nada. Es demasiado pronto. Está oscureciendo, hemos perdido el tiempo. No era lo que teníamos que haber hecho, pero bueno, no pasa nada. De vez en cuando tendremos que farmear relación quedando con la gente, pero no habrá ningún evento importante que suba de nivel. ¿Qué pasa, tío? ¿Te has dado cuenta cómo hay muchos más de esos tíos raros por la ciudad últimamente? Zombies, lo sé. Aparte de eso, nada más está ocurriendo. Tío, habla de aburrimiento. Vamos a dar dar luz para un poco de acción. No. Tengo que... No sé, tomar café. Tal vez debería ir yo también. Me estoy poniendo de aburrimiento. Aquí, Hiko, ¿estás intentando... ¿Estás tratando de enfadarme? Nada, no hay nada nuevo. ¿Te estás poniendo... ¿Pintura en las uñas? Usar un arco, bla, 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 bla. Qué interesante me parece. Ay, mierda, se me ha olvidado cagar. Chandalmal no se ha lesionado, pero tampoco ha hecho nada. Si no se mueve, no se puede lesionar, se ha dado cuenta. Voy al karaoke, tal vez. Otra vez, pero me quedo sin pasta one more time. Oh, hola. Perdón. Tenía una reunión y oí que alguien estaba hablando de esa gente con síndrome de apatía. Dicen que hay mucho... Que hay más y más de ellos cada vez. Un tío que está totalmente sano, de repente, bam, cogió el síndrome de apatía. Personalmente pienso que solamente están trabajando... Trabajan demasiado, pero... Y ese estrés, y esas mierdas. Pero al karaoke, bla, 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 bla. A ver si subo la estadística que me falta. Hostia, mierda. Me he dado cuenta de un fallo. Si voy al karaoke, que ya he ido. Este hemos sido tarde. No voy a poder comprar Madbull porque me quedo sin pasta. Aumentar coraje se está haciendo tarde. Mierda. ¿Puedo comprar Madbulls? Como seas chándal... No, tú... Ey, es Kenji. ¿Tienes algún tiempo para hablar? A ver si lo adivino. ¿Quieres quedar el domingo? Una idea loca que se me ocurrió. Supongo que tengo tiempo. Para escuchar que me vas a pedir quedar el domingo. ¡Hombre! ¿Tienes algo planeado para el próximo domingo? ¿Quieres quedar juntos a robar bicis o lo que mierda sea que hagas por ahí? Ya que tienes a Nekomata, una persona del Arcana del Mago, deberías quedar. A lo mejor, tal vez deberíais quedar. ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptar la oferta o declinar la oferta? ¿Quieres quedar el domingo? ¿Pero el Tanaka otra vez? ¿Se le dice que no al chándal? ¿Se le dice que sí al chándal no te pide quedar Kenji? Por cierto, es natural. Me da igual. Ya me da igual todo. Todo me da lo mismo. Quedar con Kenji. Mirad si me importa. Estúpido Kenji. ¿Qué? Nadie quiere quedar con Kenji. Kenji, que no pijo. Oh, bueno, tal vez la próxima vez sí. Lo que tú digas, Kenji. A robar bicicletas. ¿Qué vas a hacer? Ahora ya no estoy cansado. Vamos a estudiar. Que aún vienen los exámenes, joder. Es una promesa futura de que vienen los exámenes, pero es que no vienen nunca. Decides estudiar. Bla, bla, bla. Se estudia. Eres más listo que todas las cosas. ¿Tienes sueños? He estudiado bastante. No me he puesto enfermo ni nada, lo cual es bueno. ¿Y? Viernes. Ya viene el domingo prometido. No nos dejarán, pero... Gente para hacer cosas en mediodía. Oh, vaya. Este es el del consejo estudiantil. ¿Vas a venir al consejo estudiantil hoy? Me lo estoy pensando, no estoy seguro. Aquí la respuesta da igual. Me lo estoy pensando. Ya veo. Estaré ahí, por supuesto. Te he dicho... Lo impresionado que estoy con tus esfuerzos, creo que no he ido nunca, pero vale. Bueno, perdóname. Parece que gire todo si cuenta contigo. Tal vez deberías ir al consejo estudiantil. ¿Alguien más? Chandalman. A lo mejor ahora sí que aumenta la relación con él. ¡Ey, polleces! ¿Vas a ir a la práctica hoy? Aún no lo he decidido. Estas cosas siempre voy a decir. No lo sé. Ya luego si eso te digo. Bueno, yo estaré definitivamente ahí. Puede que... Pero puede que tarde un poco. No te preocupes por mi... Rodilla, ¿eh? Hasta luego. Vale. Definitivamente va a pasar algo con este tío. ¡Oh, Dios! ¿Puedes dejar el abanico? ¡Oh! Ahí estás. He estado buscándote. Poyes de Sama. ¿Vas a venir al club de moda? Que sí. No lo he decidido todavía. ¿Tendrás... ¿Te divertirás conmigo en la habitación de... Economía del hogar después de la escuela? Vale. Vamos a hablar de cómo construir frases. ¡No! Fuera de aquí. No tienes por qué si estás ocupado, sin embargo. Espero verte allí. Vale. Lo que tú digas, bebé. Hasta la vista. Deberías unirte a él después de la escuela. ¡Ja! Tenemos tres decisiones que tomar. O puede que hay alguna más, incluso. Podemos quedar con Kenji también. Consejo estudiantil. La opción número uno. La opción número dos. Chandal Man. La opción número tres. Gabacho. Y la opción número cuatro. Kenji. Y vamos a terminar dentro de poco. ¡Un momento! ¡Uh! 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 ¡No! No, decidir, decidir. No, una cosa. Decidir. Y puede que lo alarguemos un poco más. Hay que hacer una cosa. Consejo estudiantil. Por algún motivo. La gente quiere ir a ver al repeinado. Buenas. Repeinado Man. Vamos a ver al repeinado. Hola, Gabacho. ¿Por qué estás espiando en la puerta de mi clase? La niña o los abuelos también serían opciones. Pero ya, Irene. He subido la relación con los abuelos hace muy poco. Dudo que pueda todavía. Y no tengo Madbull para la niña. O sea, que consejo estudiantil. Creo que estaba por aquí abajo. Lo que no estoy recordando es dónde está. No, no, no. Aquí está el cabacho. Quieto. Alejémonos de aquí. Era arriba. Era definitivamente arriba. No tenía que haber bajado. El francés me ha ahuyentado. Cosas que pasan. Vale. ¿Por qué me dejáis irme por ahí por la vida sin cagar? Es evidente que algo malo está pasando. La chiquilla no se va a mover de ahí. Está lista para ser secuestrada en cualquier momento. Si no se nos adelantan, seguro que aún la podemos secuestrar. Solamente necesitamos más Bulls. Tu cuerpo está normal. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Vale. Aquí. Consejo estudiantil. Vamos a ver cómo se peina a base de escupitajos y se echa el pelo para atrás el tío este. ¿Cómo se llame? ¿Pasarás algo de tiempo en el consejo estudiantil? Sí, venga. Vamos a ir por una vez en la vida. Que creo que no hemos venido nunca más. Salvo con la... Con Misur una vez. Consejo estudiantil. Ah. Frase genérica. Ni siquiera vamos a aumentar la relación con estos. Ayudas con varias cosas del consejo estudiantil. Con varios proyectos. Las horas vuelan mientras trabajas en tus asuntos. En tus obligaciones. O no, si va a haber evento. Giretos y empieza a hablarte. Me gustaría escuchar tu opinión en algo. No es nada serio, pero... Algunos estudiantes sienten que el uniforme escolar... Que el uniforme escolar debería ser abolido. Y están reclutando apoyos. Estoy de acuerdo con ellos, no al uniforme escolar y es una pérdida de tiempo. Estoy de acuerdo con ellos o es una pérdida de tiempo. Ahora ya empezamos a tener múltiples opciones que hacer todos los días y esto va a ser un no parar. De tener que... A ver con quién hablamos y con quién no hablamos todos los puñeteros días. Tenemos tiempo para una persona nada más. Faldas más cortas, efectivamente. Abolamos las faldas solamente. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Tienes razón sobre eso. Giretos y peces satisfecho. Hay que... Piensan que la vida sin reglas es la libertad. Es ridículo... Plano, llano y simple. Sin reglas todo el sistema se colapsaría. Están confundiendo libertad con egoísmo. Lo siento. Puede que haya reaccionado... O haya... Sí, reaccionado de más. Odio que la gente no tenga sentido común. Algunas veces no puedo creer las cosas que salen de sus bocas. No me refiero a ti, por supuesto. Simplemente... Quiero que entiendas de qué es lo que estoy diciendo. De dónde vengo. Parece que te has ganado el... Que te has ganado el... La confianza de Giretos y... Tu relación es más fuerte ahora. Vale. Para que entendáis cuál es el papel de este personaje. Este es básicamente la policía de la diversión. O no. Alguien está divirtiéndose en algún sitio. Debo evitarlo. No sé. Es el típico personaje ese. Alguien está haciendo algo fuera de los límites establecidos. A matarle. A la orca. Que le corten la cabeza. Tú eres yo. Yo soy tú. Bla, 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 bla. Emperador. Fantástico. Ahora puedes hacer pingüinos emperadores mucho mejores. De nivel 2. Gracias, Giretosi. Ves a peinarte que se te ha salido un pelo por ahí. Se está oscureciendo. Vámonos por ahí. No mires a la pizarra. ¿Por qué no te vas a casa? Pues dices, Kun, ya termino yo aquí. Gracias, Giretosi. Decís irte a casa. Es romper botellas, sí. Decís irte a casa.